Me llegaron reportes de una chica que tenía hacks y molestaba a los nuevos del servidor Así que decidí disfrazarme como un noob para engañarla Con un comando de administrador oculté mi identidad Y con mi bicicleta humilde me fui a recolectar recursos Después de unas horas llegó una chica a pedirme ayuda Ya que la estaban persiguiendo Esto se me hizo raro pero igualmente la ayudé tirándole la poca comida que tenía Y lo que había conseguido en un par de minutos Cuando recogió lo que le regalé desapareció en mi cara No le dio importancia y pensé que no era la chica hacker Después mi casa se convirtió en TNT Y me convertían y desconvertían en varios animales Me sorprendí ya que no era nada normal Por lo que llamé a un administrador para que me dijera que estaba pasando El administrador llegó e instantes después La chica esta desapareció y mató de un golpe al administrador Y después explotó mi casa La congelé para encerrarla en una cárcel donde no se podía escapar Pero ella simplemente usó hacks y escapó Así que mejor por cada like que des estará baneada una hora más